Hola, mi nombre es José Luis Palma, trabajo en la Universidad de Concepción y en esta oportunidad vamos a hablar sobre el peligro, la amenaza y el riesgo volcánico. Estos son conceptos básicos, pero muy importantes al momento de tomar decisiones. Decisiones que nos sirven para proteger a la población, decisiones que nos sirven para determinar dónde se puede construir y dónde no es bueno construir y en general evaluar cómo mitigar los riesgos o cómo mitigar los efectos que podrían tener futuras erupciones volcánicas. En la fotografía vemos al volcán Villarrica y la última erupción que se desarrolló en marzo de 2015. Lo que se ve en este lugar es una fuente de lava que alcanzó varios descientos de metros de altura y generando también una pequeña columna eructiva. Se generaron otros procesos, entre ellos laares, y vamos a ocupar el ejemplo del volcán Villarrica para ejemplificar los conceptos que vamos a ver en esta presentación. Para comenzar, quiero que nos coloquemos en una situación hipotética. Supongamos que usted es autoridad en una ciudad que se encuentra muy cerca a un volcán. Por ejemplo, en este caso podríamos suponer que es el volcán Villarrica. ¿Qué necesita saber usted para proteger a la población de los efectos de una erupción volcánica? Esta pregunta se puede enfocar en dos aspectos. Uno de ellos es la planificación territorial, en la cual nosotros queremos identificar aquellos lugares que no son propicios para construir porque podrían ser afectados por alguno de los fenómenos de una erupción volcánica. Y esa afectación podría ser considerable y no sería recomendable entonces tener infraestructura o tener población viviendo en esas zonas que podrían ser afectadas por erupciones volcánicas. El segundo aspecto tiene que ver con la preparación de un plan de emergencias, es decir, un plan que nos permita reaccionar adecuadamente ante una eventual erupción volcánica y de esa forma mitigar los efectos que esta erupción pueda tener. Es importante notar que diferentes volcanes van a tener diferentes características y van a desarrollar diferentes tipos de fenómenos volcánicos durante las erupciones. Aquí en estas fotografías vemos cuatro volcanes que se ven de forma distinta. El primero es un cono, ¿verdad? Y tiene hielo, un glaciar y nieve en la cima del volcán. A la derecha vemos un volcán en una zona más ária, con muy poca vegetación y sin nieve y sin hielo. Abajo a la izquierda vemos la cima de un volcán que está completamente cubierto por un glaciar. Y abajo a la derecha vemos lo que se denomina un complejo volcánico, es decir, una zona amplia donde han ocurrido erupciones en diferentes lugares y cada una de estas erupciones ha generado diferentes tipos de fenómenos volcánicos. Además de las características superficiales que se observan, como la presencia de nieve, hielo o agua en estos volcanes, cada uno tiene características intrínsecas que los hace muy singulares. Por ejemplo, la composición del magma juega un rol muy importante en el tipo de actividad eructiva que se desarrolla. Dependiendo si son basaltos, andesitas o riolitas, nosotros podemos esperar diferentes tipos de actividad eructiva. Además, la actividad eructiva, su magnitud, por ejemplo, los volúmenes que son arrojados, van a depender de muchos otros factores. Y para un mismo volcán podemos encontrar grandes diferencias entre una erupción y la siguiente. Por ello es que nosotros siempre esperamos que diferentes volcanes puedan presentar diferentes tipos de peligros. Y no solamente eso, sino que a través de la historia eructiva de estos volcanes podemos encontrar que se desarrollan diferentes peligros o con diferentes magnitudes. Es muy importante en nuestros estudios poder identificar cuáles son los peligros que se pueden desarrollar, con qué magnitud, con qué características y cuáles podrían ser sus posibles efectos. ¿Cómo definir qué fenómenos volcánicos ocurrirán en un volcán y cuáles serán sus características? Bueno, primero que nada, debemos conocer los diferentes tipos de peligros volcánicos que se pueden desarrollar. Además, para un volcán en particular es muy importante conocer su geología. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros necesitamos conocer cuáles son los productos volcánicos que se han generado en el pasado. Y eso se logra a través del estudio de los depósitos y las rocas que se encuentran en el volcán. Un estudio muy detallado nos puede ayudar a identificar los tipos de actividad eructiva, las magnitudes de las erupciones y muchas de las características de estos fenómenos que se desarrollan que van a ser importantes después para evaluar los futuros peligros. También es importante conocer la historia eructiva. Con la historia eructiva nosotros sabemos cómo se han desarrollado las erupciones en tiempos históricos, es decir, en tiempos en los cuales nosotros hemos tenido observaciones visuales o hemos tenido observaciones instrumentales de esta actividad. Esto nos ayuda mucho a entender cómo se ha comportado el volcán en los últimos cientos de años, 500 o 1000 años y nos permite también establecer algún tipo de patrón que pueda tener este volcán en términos de cómo se comporta y a partir de eso tratar de identificar o predecir cuál es el rango de posibilidades que nosotros podríamos tener, digamos, en una próxima erupción. Por último, el monitoreo volcánico también es tremendamente importante para identificar cuándo el volcán se encuentra activo, su nivel de actividad y también cómo se podría desarrollar una erupción en particular. Tomemos el ejemplo del volcán Villarrica. El Villarrica es un estratovolcán cuyos magmas y lavas tienen una composición basáltica-endecítica, es decir, similar al basalto y similar a una grandecita que tiene una actividad permanente. Aquí se puede observar la emisión de gases volcánicos desde el cráter y desde el borde del cráter cuando uno sube uno puede observar que existe una actividad explosiva de baja magnitud que persiste en la base de este cráter. Esta actividad se denomina actividad estromboliana. La última erupción del volcán Villarrica se desarrolló en 2015. Se observaron varios fenómenos volcánicos entre ellos un peligro muy importante que son los ladares. A continuación nosotros vamos a ver cómo ha sido un poco el desarrollo de estos ladares en la historia del volcán Villarrica. El volcán Villarrica se encuentra en la zona centro-sur de Chile en Sudamérica. A la izquierda vemos un video de Google Earth donde estamos acercándonos al volcán Villarrica para poder apreciar un poco las ciudades que se encuentran alrededor para poder apreciar las quebradas y los valles que bajan desde la cima hasta las zonas pobladas. Muy cerca del volcán Villarrica a un poco más de 15 kilómetros de distancia se encuentra la ciudad de Pucón. Esta es una ciudad turística muy importante que en verano tiene miles de visitantes. Al lado derecho vemos una imagen satelital del volcán Villarrica donde se puede apreciar un punto rojo en el cráter que indica la presencia de esta actividad estomboliana dentro del cráter y con líneas rojas podemos ver la trayectoria de varios ladares que ocurrieron durante la actividad histórica del volcán Villarrica es decir que han ocurrido en los últimos 200 años. Uno de los valles que ha sido afectado recurrentemente por el paso de ladares corresponde al Sanjón Seco que se extiende desde la ladera norte del volcán Villarrica y se dirige hacia el noroeste. En la imagen de la izquierda el Sanjón Seco corresponde al valle que se ve en este sector. La geología y el estudio de la actividad histórica eructiva del volcán Villarrica ha mostrado que los ladares que han ocurrido en el pasado han llegado hasta el lago Villarrica y también en algunos casos se han desviado y han llegado a la zona de Pucón. Otros valles que también han sido afectados por ladales se ven en este sector y esos ladares también han llegado a la zona de Pucón pero desde la zona nor-noreste. En definitiva tenemos información que nos dice que los ladares han llegado a la ciudad de Pucón en el pasado. La pregunta es si tenemos una erupción en el futuro ¿podrán llegar los ladares nuevamente a la zona de Pucón? ¿O qué características deberían tener estas erupciones? ¿Qué características deberían tener estos ladares para que lleguen a la zona urbana de Pucón? En esta vista aérea del volcán Villarrica similar a la que veíamos en la diapositiva anterior podemos ver que las zonas ahora tienen colores tienen color verde aquí por ejemplo que indica en este caso una baja probabilidad de que esas zonas sean afectadas por ladares en una futura erupción pero también hay zonas rojas hay zonas rojas en la zona urbana y estas zonas rojas indican que existe una probabilidad y una probabilidad relativamente alta de que sean afectadas por futuros ladares dentro de estos rojos también hay dos tonalidades este es un rojo más suave y este es un rojo más oscuro esas tonalidades de rojo indican mayor o menor probabilidad de ser afectadas por ladares si bien este mapa no es el oficial que indica cuáles son los peligros en el volcán Villarrica se basa en el mapa oficial y en otros estudios por el momento lo vamos a tomar como un mapa indicativo de de la posibilidad de que se puedan desarrollar estos ladares y que puedan inundar la zona urbana de Bucón con respecto a la pregunta inicial que planteamos acerca de qué información sería necesaria obtener para resguardar la seguridad de las personas en la ciudad bueno este es un un tipo de información que es muy importante el análisis del peligro volcánico el análisis de si futuras erupciones podrían o no afectar la zona de interés y en este caso nos estaría indicando que sí que sí es posible aquí me voy a tener un momento para explicar el concepto de los efectos o el impacto que pueden tener los fenómenos volcánicos para este ejemplo solamente vamos a considerar ladares si tenemos un volcán que puede entrar en erupción y puede generar un ladares aquí tenemos dos posibilidades una que ese ladares se vaya por esta quebrada la quebrada A o que el ladares se vaya por una quebrada la quebrada B la quebrada A termina en un valle donde existe población existen casas y existe gente que vive en ese lugar al final de la quebrada B existe un valle donde solamente hay un pequeño bosque cuando nosotros estábamos evaluando el peligro de ladares con el mapa que les presenté en la diapositiva anterior nosotros solamente estamos evaluando si es que un ladares se puede desplazar por un lugar determinado y si es que es posible que durante una erupción ese ladares pueda llegar a una zona poblada por ejemplo ahora si nos concentramos en lo que pueden ser los efectos o el impacto de este ladares podemos decir que si tenemos ese ladares por la quebrada A y llega a una zona poblada obviamente corremos el riesgo de que todas esas personas se vean afectadas y potencialmente pueden morir producto del paso de este ladares por ese valle en este caso entonces estamos hablando de un alto impacto ¿verdad? porque las personas que vienen acá van a ser afectadas directamente por la ocurrencia de este ladares en el segundo caso si nosotros tenemos un lagar con las mismas características del anterior que dijimos que se desplazaba por la trayectoria A pero ahora se desplaza por la trayectoria B por esta quebrada y llega a un valle donde solamente hay árboles sin desmerecer obviamente la importancia de los árboles y los bosques podemos apreciar que el impacto que va a tener este segundo lagar va a ser mucho menor al impacto que tendría el lagar cuando se va por la trayectoria A entonces si nosotros solamente evaluamos por ejemplo el impacto sobre las personas el lagar que se desplaza por la trayectoria B no tendría ningún impacto no importa si el lagar es muy grande o muy destructivo pero como no encuentra población a su paso el impacto será nulo en el caso contrario si el lagar se desplaza por la trayectoria A como dijimos anteriormente debido a que existe población en su paso el impacto puede ser muy importante incluso si el lagar que se desplaza por la trayectoria A es de menor tamaño o con menor capacidad destructiva que el lagar que se desplaza por la trayectoria B ahora podemos introducir el concepto de exposición que se refiere a si las personas o la infraestructura se encuentran expuestas a ser afectado por un fenómeno volcánico en el caso solo de las personas para el ejemplo A si existe una exposición al fenómeno para el ejemplo B no existe una exposición de las personas a los lagares la exposición además se puede cuantificar dependiendo de la cantidad de población que esté expuesta o que pueda ser afectada por el fenómeno la exposición puede ser mayor o menor ciudades que tienen una gran cantidad de habitantes y que pueden ser afectadas por un fenómeno volcánico se podrá decir que están más expuestas a estos fenómenos que ciudades que tienen un menor número de habitantes otro concepto que podemos introducir ahora es el concepto de vulnerabilidad y en este caso lo vamos a ejemplificar comparando infraestructura ahora tenemos dos tipos de edificaciones aquí arriba tenemos una casa de madera o de un material ligero aquí abajo tenemos un edificio construido con hormigón armado o algún otro material muy resistente en el caso del lar que baja por la quebrada A cuando el lar llega a la casa de madera es muy probable que el lar la destruya en el caso del lar que baja por la quebrada B cuando el lar llegue al edificio es muy difícil que lo destruya lo más probable es que genere algunos daños menores en la parte de abajo con una acumulación de rocas pero este edificio lo más probable es que se va a mantener en pie es decir no será destruido en este caso entonces podemos decir que el edificio es menos vulnerable a ser destruido por el lar en el caso de la casa la casa presenta una mayor vulnerabilidad ya que al ser afectado por el lar lo más probable es que sea destruido notar que ambos podrían tener la misma exposición es decir ambos están expuestos a el paso del lar pero en este caso las vulnerabilidades son distintas ahora vamos a ver un poco cómo podemos utilizar los conceptos de peligro exposición amenaza vulnerabilidad y riesgo en el contexto de fenómenos volcánicos aquí vamos a ver cuáles son los fundamentos del concepto de riesgo primero que nada tenemos el concepto de peligro que está asociado a los fenómenos naturales tenemos también aquí el concepto de vulnerabilidad que está asociado a la susceptibilidad o al daño que puede tener tanto la infraestructura o la población este símbolo representa una combinación de el peligro y la vulnerabilidad así el riesgo nos habla de las posibles consecuencias negativas y el nivel de estas consecuencias que se pueden esperar producto del desarrollo de un fenómeno natural el concepto de amenaza muchas veces se toma como sinónimo de el peligro refiriéndose así a el fenómeno natural sin embargo en el esquema que les voy a presentar a continuación el concepto de amenaza tiene un significado distinto el análisis y evaluación de los peligros como los fenómenos naturales es fundamental para cualquier evaluación de amenaza y de riesgo en nuestro ejemplo del volcán Vía Rica solamente estábamos considerando el peligro de la Ares sin embargo una evaluación de peligros y de riesgo completo de un volcán tendría que considerar todos los fenómenos que se pueden desarrollar durante una erupción volcánica cuando hacemos la evaluación de peligros nosotros queremos saber los diferentes tipos de fenómenos que se pueden desarrollar las magnitudes y muchas otras características que nos pueden dar una idea de cuáles van a ser sus alcances cuáles van a ser los volúmenes de material involucrado etcétera junto a esto nosotros tenemos que analizar la probabilidad de ocurrencia para tener una idea de qué tan posible es que se genere un peligro con ciertas características durante la próxima erupción en nuestro ejemplo nosotros queremos saber en la próxima erupción del volcán Villarrica vamos a tener la Ares vamos a observar la Ares bajando por el Sanjón Seco si es así estos la Ares van a ser grandes o van a ser pequeños y en qué casos es posible de que estos la Ares pudiesen llegar a la zona de Bucón todo ese análisis se tiene que realizar exclusivamente pensando en la posibilidad de que se generen estos fenómenos volcánicos como vimos antes para determinar cuáles pueden ser los efectos que pueden tener un fenómeno volcánico nosotros tenemos que evaluar la exposición y esa exposición la podemos concentrar tanto en la población también podemos evaluar la exposición de infraestructura o incluso del medio ambiente la combinación del peligro y la exposición nos va a entregar una evaluación de la amenaza en este caso si existe exposición a los peligros volcánicos entonces la población o la infraestructura van a estar amenazados por ese peligro volcánico y esa amenaza no solamente se puede evaluar cualitativamente sino que en algunos casos también se puede cuantificar cual es esa amenaza al realizar esta evaluación yo podría entonces determinar cual es la amenaza en una zona A y cual es la amenaza en una zona B y compararlas entre ellas la amenaza no va a ser igual porque va a depender de la probabilidad de que se generen la Ares y sus características por esa trayectoria y la probabilidad de que se generen la Ares con sus características por esa otra trayectoria además la exposición en A de la población a infraestructura a solares puede ser distinta a la exposición en B con estos resultados yo puedo entonces comparar como es la amenaza en A y en B finalmente yo también puedo considerar el concepto de vulnerabilidad la verdad es que en términos de evaluar cuáles van a ser los efectos del impacto de un fenómeno volcánico en la población infraestructura o medio ambiente yo puedo desarrollar diferentes técnicas y diferentes metodologías y existen diferentes conceptos para cada uno de ellos está el concepto de vulnerabilidad resiliencia capacidad etcétera pero la idea principal es que yo también quiero evaluar qué es lo que va a ocurrir cuando ese fenómeno volcánico me impacte a mí si la AR llega a donde yo estoy qué es lo que me va a ocurrir a mí no es solamente exposición sino que también es ver los efectos de estar expuestos y de esa amenaza la evaluación del riesgo finalmente combina las evaluaciones de los peligros volcánicos de la exposición y de la vulnerabilidad es decir combina el análisis de la amenaza junto con la vulnerabilidad de esta forma un análisis de riesgo nos permite evaluar cuál va a ser el nivel de las consecuencias negativas que se produzcan por el desarrollo de algún peligro dada la exposición de población o infraestructura y considerando también su vulnerabilidad es un concepto que en realidad abarca muchos aspectos distintos de la sociedad y que típicamente es muy complejo de evaluar volviendo a nuestro ejemplo si nosotros somos una autoridad en una ciudad que vive cerca de un volcán lo que nosotros queremos hacer es disminuir el riesgo notar que para disminuir el riesgo nosotros no podemos cambiar los peligros los peligros en el caso de la erupción volcánica se desarrollan por la naturaleza nosotros no los podemos controlar pero si podemos disminuir la exposición y si podemos disminuir la vulnerabilidad vimos que para evaluar la amenaza y el riesgo es fundamental tener un buen análisis de los peligros volcánicos sin embargo también existen otros estudios que nos permiten evaluar cuáles podrían ser los impactos o pérdidas que yo podría esperar dado un peligro en particular en nuestro ejemplo nosotros podríamos asumir que se desarrolla una erupción en el volcán Villarrica y que a raíz de esa erupción se genera un laar de talas características si asumimos además que ese laar se desplaza por el San Jonseco y logra inundar partes de la zona urbana de Pucón con todas esas suposiciones entonces nosotros podemos evaluar cuál es la exposición en ese escenario y cuáles serían las vulnerabilidades en ese escenario de tal manera de evaluar el impacto o las pérdidas este tipo de estudios también nos sirve para mejorar algunos aspectos que nos permiten estar más preparados en caso de una emergencia en particular nosotros queremos disminuir la exposición o queremos disminuir la vulnerabilidad el análisis de escenarios que se presentan aquí puede ser muy importante para lograr desarrollar estrategias que nos permitan disminuir el riesgo por la actividad volcánica volviendo a nuestro ejemplo del volcán Villarrica en el cual nosotros somos una autoridad en la ciudad de Pucón la pregunta es qué necesitamos saber para proteger a la población de los efectos de una erupción volcánica bueno como hemos visto necesitamos conocer muy bien cuáles son los peligros necesitamos un análisis completo de todos los peligros volcánicos su probabilidad de ocurrencia y sus características sobre todo pensando en escenarios de erupciones futuras también queremos estudiar la exposición de la población y la infraestructura para determinar cuál es la amenaza que tenemos en la ciudad de Pucón frente a los peligros volcánicos frente a estos ladares que pueden bajar por el Sanjón Seco un análisis de la vulnerabilidad nos permitiría completar el análisis de riesgo y de esta manera adoptar estrategia para su disminución esto lo podemos aplicar tanto en la planificación territorial como en la planificación de emergencias para la planificación territorial nosotros queremos disminuir la exposición a los peligros volcánicos si no es posible reducir completamente la exposición al menos nosotros queremos que la amenaza sea la menor posible en el caso de la planificación de emergencia nosotros también estamos muy preocupados de la vulnerabilidad lo que nosotros queremos en estos casos es diseñar planes de emergencia que incluyan rutas de evacuación lugares de encuentro y sistemas de alarma temprana que nos permitan tener a una población preparada y de esa manera disminuir su vulnerabilidad este es un tema bastante complejo y que involucra diferentes tipos de estudios lo importante es que nuestro objetivo principal es disminuir el riesgo y a través de diferentes estrategias poder tener una buena planificación centro territorial y tener buenos planes de emergencia que nos permita proteger a la población de emergencia y de emergencia de emergencia Gracias.